No deben de sorprender porque incluso en la calificación por nuestra parte, modificando la provisional y solicitando la pena alternativa, considerábamos que efectivamente a los efectos de una posible sentencia condenatoria la persona que realiza la grabación en la envía es él y obviamente lo asume como tal y por lo tanto no deben sorprender, pero bueno. Lo de la capacidad de sorpresa, a mí me han sorprendido otras cosas bastante más, pero vaya. Pues o menos, nos ha sorprendido, si se me permite, utilización de un procedimiento judicial como este por parte de una asociación para solicitar una petición sin fundamentarla, sin explicarla y simplemente para que posiblemente mañana sea el titular de prensa. Nos produce una tremenda consternación y hemos intentado hacerlo de la manera más clara posible el que en este procedimiento se hable de una agresión sexual cuando ni el Ministerio Fiscal y lo que es más importante ni la propia acusación particular hable de agresión sexual y venga una asociación a marcarse el speak de una petición de agresión sexual sin ningún fundamento, sin acreditar absolutamente a nadie, sino simplemente diciéndolo por decirlo para que sea mañana el titular de prensa y para que mañana otras 200 personas vengan aquí a decir que no es abuso, es violación, porque lo ha dicho una asociación, de verdad nos produce verdadera consternación.